Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, algunos de ustedes son nuevos en esta legislatura y a lo largo de ella podrán comprobar cómo en ocasiones, cuando suben a esta tribuna, se envalentonan y dicen cosas de las que después se tienen que arrepentir. Yo les voy a mencionar algunas de ellas que han dicho los dos portavoces, tanto de Podemos como de Partido Socialista. Algunas desmintiéndoselas, señor González Tobal, porque el sistema sanitario español no lo puso en marcha el Partido Socialista. Quien puso en marcha el sistema sanitario español fueron los españoles, señor González Tobal, no el Partido Socialista. Habla el señor González Tobal de problemas de nuestra sanidad. También podría hablar el señor González Tobal, pero dice que la culpa es nuestra, en ese y tú más, en el que continuamente está instalado. También de que nosotros hemos generado el problema, la energía fotovoltaica. Habla también de que tenemos y que hemos generado un problema en la financiación. Y habla también y dice que hemos generado un problema en materia de agua. Pero se olvida el señor González Tobal de algo que usted dice que se siente orgulloso. Lo ha dicho esta mañana aquí. Se siente usted orgulloso de haber sido el delegado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no me sentiría tan orgulloso cuando, siendo usted delegado del Gobierno, se aprobó el actual sistema de financiación, el de 2009, que nos condenaba a todos los murcianos. Ese sistema que, desde sus filas, desde su partido, desde su partido, decían que nos había tocado la lotería a los murcianos. Esa lotería, señorías, esa lotería se traduce en mil millones de euros menos todos los años para los murcianos, con diferencia de la comunidad mejor financiada que es Cantabria. ¿Y saben qué ocurre cuando nuestra comunidad es la peor financiada de toda España? Pues que tenemos serias dificultades para prestar los servicios más esenciales. Eso que usted dice que tienen problemas, como es la sanidad. Y fueron ustedes. Y fue usted cómplice. Y usted aplaudió el actual sistema de financiación. Igual que aplaudió el recorte a la energía fotovoltaica. Porque era usted delegado del Gobierno cuando ese recorte se produce. Y siempre estuvo enfrente a este Gobierno. Siempre. Siempre. Antes y ahora con un Gobierno del Partido Popular. Porque ¿sabe una cosa a la que este Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular de la región de Murcia nunca han renunciado? A la coherencia. Lo que dijimos antes lo mantenemos ahora. Y habla también de agua. Y comparto las palabras del portavoz de Ciudadanos. Mucho se ha discutido. Mucho se ha hablado. Y al final pocas soluciones hemos aportado. Hablar menos y trabajar más. Eso es lo que nos toca en esta legislatura. Pero ahí discrepo, señor Sánchez. Debemos de analizar dónde están los errores. De dónde han venido los problemas. Y uno de los problemas, y usted no me lo puede negar, porque siendo también usted delegado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue cuando el trasvase Tajo Segura más en cuestión estuvo. Y no fue usted ni los que fueron al hotel de enfrente, que también sin duda ayudaron para que eso al final no se cerrara, no se cercenara. Fue el presidente de todos los murcianos. Ese al que ustedes no pueden ver, pero ese que merece el respeto de esta Cámara, como todos los presidentes anteriores, por el trabajo que han desarrollado en defensa de los intereses de la región de Murcia. Y fue el presidente Balcarce, el señor González Tobar, el que trabajó, el que dialogó, el que llegó a acuerdos para que aquello se retirara. Y tendría usted que repasar lo que se dijo en ese momento en las Cortes de Castilla-La Mancha. Repáseselo. Y repase a quien decía su portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha, que era el culpable de no haberse aprobado la caducidad del trasvase del Ebro. Habla también de recortes. Pero también se olvida, González Tobar, que siendo el delegado del Gobierno, produjo un recorte para los funcionarios del 5%. De eso se olvida usted también. Se olvida usted. Por eso le digo, señor González Tobar, que entrar en el juego del Itumas y envalentonarse en esta tribuna, al final, nos puede jugar malas pasadas. Como malas pasadas le tienen que jugar a usted cuando sale aquí y presume y se arroga el voto del resto de las formaciones políticas. Y usted dice que hay una amplia mayoría en contra del Partido Popular. No, señor González Tobar, eso no es así. Mire, aquí solo hay un dato que es muy claro. Es usted el candidato menos votado de la historia del Partido Socialista. Y ese dato, señor González Tobar, ese sí que es incuestionable. Y, a tenor de los resultados, no debiera usted de presumir y de liderar el cambio que dice que los ciudadanos le han dado con su confianza. Porque tiene usted 85.000 votos menos que el candidato que hoy vamos a votar para ser presidente de todos los murcianos. 85.000 personas que han confiado antes en Pedro Antonio que en González Tobar. Nos acusa de no pactar. Que hemos llegado ahora a la cultura del pacto. Miren, que ustedes no hayan querido nunca participar en la política de pactos del Gobierno de la región de Murcia, que ustedes se hayan excluido siempre, siempre, de negociar con todos los colectivos sociales. Ya no le digo con el Partido Popular y con el Gobierno de la región de Murcia, con todos los colectivos sociales. No significa que nosotros no hayamos pactado. Porque en esta región han habido pactos por el empleo, han habido pactos por la industria, han habido pactos por la educación, han habido pactos por el medioambiente. Y ustedes saben cuál es el denominador común. ¿Saben quién es el que nunca ha participado en ellos? La formación política que usted lidera. ¿Quién no tiene cultura de pacto? Ustedes o nosotros, que hemos pactado siempre con la sociedad, con los ciudadanos, señor Urralburu. A ellos nos debemos y con ellos pactamos. Y siempre a través del ofrecimiento al resto de formaciones políticas. Y si no quieren firmar, se estarán quedando fuera de un acuerdo que no solamente involucra a las formaciones políticas, sino a todos los colectivos sociales de la región. Dice también el señor Tobar que Pedro Antonio Sánchez es un alcalde opaco. Que es un alcalde que genera inestabilidad. Mire, la única inestabilidad que genera el señor Pedro Antonio Sánchez es la que ustedes, durante más de diez años, han intentado que se genere sobre él. Con denuncias continuadas que han sido archivadas. Y saben lo que ocurre. Y saben lo que ocurre. Que hoy usted ha perdido una oportunidad magnífica de subirse a esta tribuna. Y pedir perdón. Y exigir responsabilidades a quien han denunciado con la firme intención de intentar influir sobre las decisiones judiciales. Eso es lo que usted hoy ha perdido. Eso es lo que usted hoy ha perdido. Porque si alguien hay transparente en esta cámara, si hay un político transparente y auditado en la región de Murcia, es el que va a ser el presidente de todos los murcianos a partir de esta mañana. Gracias. 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 Señor Urralburgo, comparar la etapa de mayor libertad, progreso, igualdad, reconocimiento de derechos sociales, reconocimiento de libertades, con la etapa reciente más negra de nuestra historia, como fue el franquismo, es simplemente intolerable. Simplemente intolerable. Mire, siempre nos tendrá enfrente si lo que está en cuestión es la defensa del Estado democrático y derecho. Siempre va a tener enfrente a este grupo parlamentario. Hablaba en su primera intervención de que generó desconcierto cuando ustedes juraron el cargo. Nada más lejos de la realidad, señor Urralburgo. A nosotros no nos generó desconcierto el que ustedes juraran, en su caso, prometieran el cargo. Lo que nos generó desconcierto fue que apelaran a la defensa de los derechos humanos y que día tras día defiendan regímenes como el de Venezuela. Eso es lo que nos generó desconcierto. Y habla también de desahucios. Y nos acusa de mentir. Infórmese. ¿No puede usted dar una cifra de desahuciados en el año 2008? Y decir la inutilidad de una norma que se aprobó en mayo de 2015. Porque la norma de mayo de 2015 no puede corregir los errores de mayo de 2008. Es imposible. Por tanto, hay una norma que se ha aprobado. Se le ha dicho aquí esta mañana, en esta tribuna, los desahucios no son patrimonio de nadie. Ni a usted le importan menos que a mí. Nos importan lo mismo. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para corregir que no se vuelva a producir un desahucio más en la región de Morelia. Y ahí nos encontrará. Y ahí nos encontrará. Pero no en la diferenciación. No en la diferenciación. Porque la política social, las desigualdades y su corrección nos importan lo mismo a nosotros que a ustedes. Se lo puedo garantizar. Y, efectivamente, tenemos que apelar a otros modelos económicos y tenemos que hablar, señor Sánchez, quizás hablamos de más. Pero tenemos que seguir hablando de Grecia y de Andalucía. Porque sí que nos afectan. Y porque de los errores que se están cometiendo, tenemos que aprender para no reproducirlos en la región de Murcia. Y cuando hablamos de Grecia, hablamos de un modelo. Que es el modelo que defiende una formación que está sentada en esta Asamblea Regional. Y ese modelo ha demostrado ser un modelo fracasado. Un modelo fracasado. Porque antes de que esos con los que ustedes se hacen la foto llegaran al Gobierno de Grecia, Grecia tenía una economía que crecía. Y, a raíz de su llegada, entró en recesión. Y no son los grandes capitales los que están huyendo de Grecia. Son los grandes y los pequeñitos también. Y los pequeñitos también, señor Urralburo. Habla y ha hablado de un pacto del sol. Estamos dispuestos a dialogar. Pero nos sorprende que hable usted antes de un pacto del sol que de un pacto del agua. Porque si hay una necesidad prioritaria para nuestra región, porque además es el motor, la gasolina de nuestros campos, es solucionar el problema del déficit hídrico. Y ahí también tenemos que trabajar. Y ojalá nos encontremos en el camino. En fin, hablaba de la fiscalidad. Mire, una fiscalidad atractiva es aquella que nos empuja a empadronarnos en una determinada comunidad autónoma en la que residimos, porque es una fiscalidad atractiva y beneficiosa para nuestros intereses particulares y también para los intereses empresariales, traducidos en mayor generación de empleo. Lo que no es una fiscalidad atractiva es aquella que solo te empuja a empadronarte para poder concurrir a unas elecciones. Esa no es la fiscalidad atractiva. Esa no es la fiscalidad atractiva, señor Urralburo. Con lo cual, discrepamos. Señor Martínez Muñoz, por favor, vaya terminando. Voy terminando, señora presidenta. Y termino ya agradeciendo, como no puede ser de otra manera, la altura de miras del Partido Ciudadanos. Hemos conseguido alcanzar un acuerdo que garantiza la estabilidad en la región de Murcia. Y garantizar la estabilidad en la región de Murcia es atender los problemas de los verdaderamente importantes, no de los que estamos aquí, de los que están de las puertas para afuera. Pues esa altura de miras es la que no nos tiene que abandonar durante toda la legislatura. Esta tiene que ser esa legislatura, la legislatura más reformista, la legislatura de las personas. La legislatura en la que todos y cada uno de los murcianos son importantes y en la que todos y cada uno de los murcianos nos tienen que ayudar a levantar esta región y a ser lo que todos queremos que sea, la región envidiada en España y líder a nivel nacional y europeo, también europeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martínez.